Y los profesores reunidos en asamblea rechazaron el procedimiento dispuesto por el Ministerio de Educación para escoger mediante ternas. Los directores de distritos y regionales anunciaron una serie de movilizaciones. Susan Castaño tiene la historia. Por esta y otras medidas, los maestros se manifestaron en las calles este viernes. Ahora intenta dar un golpe a la cooperativa, intenta dar un golpe a la ADP con el descuento, intenta con los fondos de pensiones y ahora quiere tener los ceros al interior del sindicato. Los docentes además anunciaron que someterán un recurso de amparo en las próximas horas contra el Ministerio de Educación ya que afirman les está violando sus derechos. Para que se adhiera al recurso de amparo que vamos a someter en las próximas horas porque le están violentando sus derechos. Al ser cuestionado sobre el tema, el ministro de Educación, Andrés Navarro, rehusó referirse al anuncio de los maestros. De otro lado, el funcionario anunció la inversión de más de 17 mil millones de pesos para recuperar y habilitar unos 670 planteles educativos a nivel nacional. Más de 600 centros educativos serán intervenidos con este programa, tanto para la remodelación y rehabilitación de la planta existente, como la construcción de nuevas aulas, es decir, la ampliación, para poder tener capacidad de establecer la jornada escolar extendida en cada uno de ellos. Navarro indicó que esto conllevara la generación de nuevas aulas de ciencias e informática y comedores. Susan Castaño, CDN